Con motivo de la festividad de Corpus Christi el 1 de junio, los retiros de fuego que se realizarán en el Seminario Menor fueron reprogramados para el 8 y 9 de junio de 9 a 20 horas. Están organizados por el Centro de Espiritualidad Santa María con el lema Jesús reaviva el fuego de tu amor en nuestras comunidades.